Vamos a iniciar con la música y venimos con el sabor que nos hace diferentes Viene algo totalmente diferente La cumbia de cumbias, una zampuesana Sí, para el estilo de la capital del sabor Ya escuchaste como inicia Sí, porque nos venimos a pasar del sabor mi gente San Pedro Cholula, estamos de pieza Vález 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 Suéltala zampuesana Vamos a bailar sabroso hoy ¿Cómo dice? Ixlahuaca ya presente Organización de Predadores Para Beto César Anitta Hoy con la capital del sabor Indigo Hernández Mis aijados Interactivos de Mayar Una especial para mi canalito Paquito Odivir Ya con la capital dice La Sabro Gozadera La Sabro Gozadera ¿Cómo dice? Qué bonito dibujo dice Hoy y siempre Por los siglos de los siglos ¿Con quién? Vález Vález Para el rey Agato El Vico Para Alan Vico Azul Cabitos Cota C Para Carlos El Moñeco Mi canal El Vico Para Chino Le vamos a sorrir Para Eddie Vila y el Bimbo Chulada de dibujo Un saludo para Luigi Toma la gente de esa Miquela Meyalco Leonel El Cholula Para Brenda y toda la banda De integración solidaria Siempre con el sello y la firma de quien? Vález Una Zampuelsana diferente A Salermita Zara Gonzalza Donde se baila y se goza Y se fuma de esas cosas pesosas Para la gente de la segunda sección Vamos a bailar con Puesana Para el Comandante Estrellas del Vález Toma la gente rumba y salsa Y mi niña la rumberita Como dicen Porque eso no es guerra Ni tampoco un desfile Solo vine para reportar a los mejores de la noche RHC Para que no se te olvide El famoso renegado El Percho Para Alan Vico Chino Apoya total a quien? Vález Vález Dale Una Zampuelsana La Zampuelsana de la familia Sánchez Y Nusa Tamanlera Toda la gente de los hermanos Rodríguez Para el Toto Tean el Niño el Rimbol Para mi canal Joder el Sonri Tienen especial la Zampuelsana para el Chicharón Toda la banda Yusen Nune y Laurita El famoso Germán y Jessica Tamborcito Sabroso Richard TV Angelitos del Sabor ya presente Torluquita la Bella Onda Loja El famoso Shoe Para la gente de la Bella Vález La Canta El Sabor La Voz que conquista La Voz que conquista Vamos a bailar Para mi buena vender Que partan el vuelo Que la amo un chico Así lo dice mi canal El vuelito Está con la Juventud al Mando La Juventud al Mando Organización Carnalitos Buster Boy Agoniza que se va Creativos de Santa María del Monte Pequeños de Uyillón Pequeños de Nantes Niñas Solitarias Vamos Dale tamborchitos Niños perdidos El famoso CrossFit Y la gente de los hermanos de Inseño El maestro Vanes El maestro coreano Se va Vanes Vanes A grito del Guerra TV La raza Agoniza que se va Vanes Vanes